¡Suscríbete al canal! El asesinato de Joshua ha dado un giro porque el tercero pues ha declarado que no, que ellos no fueron quienes lo mataron y que el doctorcito no es un santo, que el doctorcito era quien vendía, era quien buscaba a quien iban a atracar. Dicen lo he hecho, porque dicen que fue uno que lo mató, nosotros no lo matamos a ese chamaquito, nosotros trajamos a tres chamaquitos que estaban ahí, entonces cuando uno se iba a montar en el carro, nos di palan, el dueño del negocio, donde estaba el privacy, entonces nosotros montando el carro tiramos dos tidos para arriba, nosotros no le tiramos tidos a gente, en un momento, porque nadie anda en esa locura de que está matando gente por un celular y nada de eso, nosotros no somos muchachos de esa gente, nosotros tiramos dos tidos para arriba, pero no, 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 eso es mentira, que busquen la cámara bien, si busquen la cámara bien, yo me entrego, para que se aclare todo, porque fue el doctor que nos recibió, llamó el taxi, cuando él entró el taxi, agarró la dos pitolas, se le enganchó, y le entró para adentro, como el dueño del privacy, lo conoce, entonces lo dejó pasar normal, sin revisarlo y sin nada, a nosotros, pues igual, nosotros nosotros usamos así mismo, normal, sin revisarlo, porque es la cámara, es que tú entras, hasta que tú sales, hasta que tú entras y sales, ya tú sabes, entonces, así solamente yo me entrego, si buscan toda la cámara, normal, porque es como tú vas a buscar la cámara más, di que esto es más fácil, di que, ah no, agarramos la placa del carro, así, porque no la buscan desde el comienzo, como es la vaina, si la buscan desde el comienzo, yo te lo apuesto, que hay gente que están afuera, que vas a estar involucrado en esa vuelta, porque el doctorcito fue que llamó a uno, como a la, casi a la de la mañana, que es lo que, dejen pa' acá, hay un privil, hay un par de gente, vengan, que es lo que, aquí hay un par de pesos, vengan pa' que se busquen, nosotros, yo estaba con la mujer mía, trancado, que pasa, a él le llamó a chiquito, chiquito, como el tema mía, el computa, normal, como somos compañeros, uno coge cualquier chiquito, de uno mismo, que pasa, él insistió, uno coge pa' allá, y cogimos pa' allá, él le llamó su taxi, normal, de confianza, como él dice, porque él no dice, que él no llama a nosotros, para que nosotros vayamos a tracapar de gente, pa' allá, porque él no lo dice eso, ¿por qué?, porque él sabe, que le va a dañar la, la, su imagen al papá y todo, porque el chiquito le iba a llamar, hace más de dos semanas y pico, y le dijo al doctorcito, está sonando la vaina, ¿qué dijo el doctorcito?, ah, no, yo no sé de eso, pero como tú no sabes de eso, si tú no llamaste, llamaste al tacita para que no pases a buscar, llegamos al sitio, entraste al taxi, cogiste la doctoritola, le entraste para el negocio, y cuando se acabó el privity, nos quedamos afuera toditos, batiendo a la gente, nos montamos en el taxi, el taxi se quedó ahí, porque el taxi también te involucra, porque el taxi sabe de esa vuelta, de la niña, ellos saben todo, ahí nadie va a venir, y dije, ¿cómo se lo queda?, y dije, que yo estaba haciendo ingrai, ¿qué ingrai?, usted sabía la vuelta, pero usted, tú viste la dos pistolas, pues si fue un taxi, tú viste la dos pistolas, y nosotros fuéramos a un lado, atrás de una gente, y nos desmontamos, tú, y si fuera a otro, tú arrancas de una vez, exacto, porque tú no arrancaste, no esperaste normal, porque tú sabías de la vuelta y todo, tú sabías todo, eso es lo que no entiende la gente, la gente no, 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 Luis, Luis, ah no, Luis es jefe de banda, ¿qué es jefe de banda?, ¿con qué poder va a tener yo, yo digo, una banda?, y todo el mundo tiene un cerebro, y un cerebro es un mundo, cada cabeza, todo el mundo piensa igual, no piensa igual, eso es lo que pasa, si buscan el video, del principio, al fin, como es, yo me entrego, normal, para que ustedes vean que yo, uno no tiene que ver con ese caso, el que disparó de allá para acá, fue el, 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 el seguridad del, del privity, nosotros tiramos dos tiros, fue cuando uno, cuando uno se iba a montar en el carro, y lo tiramos para arriba, no fue para abajo, fue para arriba, es que nadie anda, yo hago ahí, yo he atracado saco a gente, normal, o yo no tengo esa conciencia de que está haciendo ahí, que daño, de que una gente, de que le ando los tiros, nada de eso, si, que uno se le quita su, 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 su vaina, su pertenencia y vaina, normal, o quien va a tener, de que, de que esa vaina, de que está matando gente, quien es loco, hasta el gallo cantó, hasta el gallo cantó, está cantando todo el mundo, señores, entonces dice, puede madrugar, si, implicado en caso el doctorcito, dice, acostumbraba a saltarse, desliga de la muerte de Joshua, el jovencito que murió, Luis, el tercero de los implicados, en la muerte del joven, Joshua Omar Fernández, aseguró, que él y los demás, investigados, en el caso, estaban acostumbrados, a realizar asaltos, en diversos establecimientos, de diversión, pero negó, que fueran ellos, quienes realizaran los disparos, que ocasionaron la muerte del estudiante, durante el asalto, a las afueras, de una discoteca, en el ensachenaco, el nombrado Luisito, está exigiendo, que le entreguen los videos, de la cámara frontal, dice, que ellos solo atracaron tres personas, y que respondieron, cuando el dueño del negocio, les tiró, por medio, a un audiovisual, el joven establece, que Wesley Carmona, el doctorcito, los mandó a buscar, para realizar el atraco, y que éste, ingresó las armas, a la discoteca, previo al asalto, el video, que excede, los ocho minutos, los ocho minutos, indica además, que el, contrario, a los, a lo que se difunde, hasta el momento, Daniel Ramírez, Santana, el taxista, que los transportó, si tenía conocimiento, de los hechos, esto le da un giro, total, al caso, no hay forma, de desligar, al doctorcito, de este caso, ya está, él estaba acostumbrado, él era que ubicaba, porque él es el que tiene acceso, a esa discoteca, de alto nivel, donde estaban, en Plaza Naco, el ensanche Naco, quienes van ahí, los popis, la gente que tiene dinero, él los ubicaba, como tenía acceso, el hijo del influencer, lo dejan pasar, oye, entra a las armas, no los revisan, no los revisan, y llama, cuando hay una víctima, llaman, cuando hay una víctima, y el taxista también, estaba involucrado, porque lo esperó, ellos se fueron en el taxi, después que atracaron, entonces dice, este muchacho, Luisito, que no fueron ellos, que mataron, supuestamente, porque ellos solamente, dispararon hacia arriba, que al parecer, al parecer, fue, el disparo de seguridad, del seguridad, pero esto, le da un giro, y ese muchacho, lamentablemente, metió la pata, es decir, que existe la posibilidad, de que el seguridad, haya matado entonces, posiblemente, y accidentalmente, al joven, se presume, pero que él no puede, estar exigiendo nada, él no es un atracado, es lo que tienen que irlo a agarrar, y que cante, y que se investigue, y que hagan las retizas, para mí, yo lo vi sincero, no, porque está bien, y hay una parte, ¿cuál es la parte más débil? es él, exacto, y que no es hijo de poderoso, exactamente, ni tiene relaciones, no, y que lo estaban llamando, tú no terminaste el video, pero a él, dice él, supuestamente, que el doctor Náster, lo estuvo llamando a él, llamando a chiquitos, para que, se echaran la culpa, un millón de pesos, lo ofrecieron, para que él se echara la culpa, ellos han, ellos han amarrado eso, recuerda que ese caso, no salió ahora, ese caso ya tenía casi un mes, y ellos lo estaban manejando, ellos los estaban manejando, porque son unos expertos, en armar las cosas, ¿entiendes? Cuidando, hasta que explotó, hasta que explotó, porque hubo una muerte, hubo una muerte, entonces, pero nadie le está dando el peso, a mala madre, porque la gran tragedia, no es que el doctorcito, haya caído preso, no, es que esa madre, ya no tiene a su hijo, un jovencito, acabando de, casi profesional, se le veía que era un muchacho, tranquilo, ¿eh? Ese es el gran problema, ellos están apostando a eso, todo ese contenido, que hace ese medio, de Alofoque, de Dr. Nastra, lo que está empujando, la sociedad, a un nivel de degradación, como decía el lápiz, yo quisiera que ustedes vean, un análisis que hace el lápiz, sobre ellos, y le dicen, cuando tú empujas, la población, a que se degrade, en algún momento, esa degradación te toca, no hay forma de deshacerse, te tocó, a esa, a ese, empuje, de degradación, de descomposición de la sociedad, a tú, mientras todo está bien, tú te estás comiendo el mundo, pero en algún momento, te toca a ti, y ahora le tocó, y eso es parte de lo que ellos hacen, de lo que ellos provocan, de lo que ellos promueven, a través de su contenido chatarra, ya ahí no hay arreglo, ya con esta declaración, le toca al Ministerio Público, iniciar de nuevo, otro proceso de investigación, para que todo, se haga claro, a la luz, de la verdad, y como tiene que salir, pero mínimo, ellos se van a chupar 18 meses, mínimo, no se van a chupar, se van a chupar 18 meses, y 500 páginas, señores, vamos a la pausa, vamos a la pausa, antes que vengan a buscarnos, porque tú estás caliente, con esas declaraciones que tú estás dando, no, como caliente, hoy como tú puedes estar cancelando, gobernador así, por aquí por las radios, si mi prima Mariana le toca, le toca, son dos paraguas, después de la pausa comercial, se desata lluvia de críticas, al Ministro de Medio Ambiente, Seara Hatton, todavía le están dando con yuca, después de la pausa, en el desayuno, todas las mañanas en horario de 7 a 9, el desayuno, el desayuno, escúchalo, por tierra, 95.5 FM, llegó el momento perfecto e ideal, para crear o remodelar tu cocina, nosotros lo tenemos todo, Solu Centro, cocina en Fresno Tea y Fresno Estepa, en Tope Granito Mondariz, cocina MDF, tratamiento hidrófugo, color water drop, Tope Granito Dallas, accesorios, Blue Meta Box, cambia de vida, cambia tu cocina, estamos en el edificio Mediterráneo, calle Duarte, número 41, teléfono, 809-240-5265, Solu Centro, cambia de vida, cambia tu cocina. Amas Autoservi, continúa siendo el taller más completo de toda la región, todo en un solo lugar, balanceo, cambio de aceite, electricidad, automotriz, venta de gomas, y chequeo general. Ahora, también contamos con el Car Wash, más moderno de toda la zona. Y mientras atienden tu vehículo, date tu cafecito, en nuestra elegante sala de espera. Amas Autoservi, estamos en la avenida Boulevard, esquina calle La Primera, en Las Terrenas. Llámanos al 809-738-9496. No des más vueltas. Tu producto o marca deberes dispuesto a más cantidad de personas. En un mundo cambiante, nosotros tenemos las herramientas necesarias para darte a conocer. Desde un flyer en alta resolución, o hasta la grabación de un spot publicitario radial o televisivo. Call Promotion RD, la compañía digital más completa en la creación de campaña publicitaria radial, televisiva y redes sociales. Call Promotion RD. Contáctanos al 829-430-8318. La alta publicidad es nuestro lema. Siga escuchando su programa El Desayuno. Seguimos, seguimos con más informaciones. El Desayuno de Terra 95.5. Señores, lo que está pasando en la República Dominicana. Muy caliente, continúa el gobierno de Luis Abinader, el PRM. Este junio del 2022, cuando fue asesinado el ex ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, hasta el pasado mes de marzo, el ministro aumentó la cantidad del presupuesto que destina para recursos humanos, pero disminuyó el número de empleados. Las recientes declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, sobre la limpieza de unos 600 empleados de la entidad. No se contrata, no se contrata con las nóminas que presenta la entidad hasta marzo, debido a que su portal de transparencia no tiene la de meses más recientes. En ese sentido, en junio del 2021,